y nosotros estamos listos ya para conversar con Hugo Bustíos Patiño, hijo del periodista asesinado en 1988. Hugo, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Juliana. Muy amable por permitirme este espacio y poder expresar todo el caso de tu padre. Gracias, gracias a ti por aceptarnos una entrevista. Sabemos que no estás en Lima y pese a ello, dijiste no hay ningún problema, podemos conversar. El duelo, el dolor, es algo con lo que uno, con el tiempo, aprende a caminar, ¿no?, a sobrevivir. Pero la indignación por falta de una condena, de un castigo para los responsables, es algo que no te permite sanar, ¿verdad? ¿Esperabas esta condena? ¿Esperabas más del Poder Judicial? Mira, Juliana, este tipo de noticias de veras que nos produce calma y fortalece esa esperanza. Tantos años de lucha para llegar a este punto, de veras que de por sí es muy sanador. El tan solo hecho de que lo hayan condenado al Señor, sin importar la cantidad de años, esto demuestra de que estuvimos siempre en la razón. El Señor, por más argumento que dio en todo el proceso, pues simplemente los jueces negaron y nos dieron de otra manera la razón. Y en este punto, Juliana, no es que de repente haya ganado este caso, sino simplemente de veras, nosotros nos sentimos como una victoria para la justicia. Porque ver a mi madre tantos años de veras lidiar con todo esto, quizás para las personas que desconocen de este caso, 34 años de repente para ellas dicen, ¿pero por qué recién aparece este caso? ¿Quieren perjudicarlo? Y nosotros nos enfocamos en un punto en concreto. Nosotros no nos estamos metiendo con el urresti político, el urresti padre, sino el urresti militar. El capitán Arturo. Que desempeñó un error en el año 88 aquí en Guantayacu. El capitán Arturo. Hay un tema que creo que es importante que la gente sepa. En tu caso, Hugo, tú acompañaste a tu papá y lo contaste, hacer un reportaje, y también participaste de manera activa en el proceso del juicio oral, diciendo, aquí estoy yo como testimonio, soy el hijo, pero también una persona que puede dar fe de que mi padre ya venía recibiendo amenazas por parte de militares. Juliana, en ese entonces, el hecho de vivir en una situación tan violenta, de veras que el 88, para que tengan un poco de conocimiento, el jefe supremo, se podría decir así, el comando político militar, era el ejército. Y prácticamente los derechos de los ciudadanos ya quedaban los delegados. Ellos podían hacer intervenciones, podían hacer interrogatorios. Es por eso que hubo tantas denuncias, más de 60 denuncias en el año 88. Entonces, pasar, no sé si por agua tibia, esa situación, de veras que, para todas las personas que han vivido y conocen de este tema, es simple. Y para mí, como niño en ese entonces, ya era común, Juliana, ver, o acompañarlo a mi padre, ver personas decapitadas, niños asesinados, casas destruidas, quizás para cualquier niño, en la actualidad, eso puede ser traumático, pero para nosotros ya era común. No, y además, en tu caso, en tu caso en particular, más aún porque, claro, eras el niño hijo de un periodista, ¿no? Que recibe información y le toca ver y vivir experiencias, de pronto, anómalas para cualquier otra criatura, ¿no? Eso es lo que suele suceder. Pero ahora leíamos el comunicado vía Twitter que envía, hace público, Daniel Urresti, luego de saber que ha sido condenado a 12 años y habla básicamente de un castigo producto de una venganza política. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? Mira, Juliana, el señor siempre ha argumentado y es él quien ha tratado de politizar este caso, tratando de meterse a la política para ganar inmunidad, ganar notoriedad y hacerse, o más que nada, victimizarse todo el tiempo. Si hubiese tenido quizás un poquito de dignidad, el señor pues hubiese primero solucionado temas legales para poder simplemente desarrollarse en el área que él desee. Pero para nosotros, de veras que nuestro objetivo siempre ha sido el tema de justicia, no venganza, simplemente que el señor asuma las consecuencias de sus actos. Aquí no cabe, Juliana, el tema de los pretextos, el tema de poder victimizarse. No es así. La lucha que nosotros hemos tenido por tanto. De acuerdo, yo recuerdo que en varias oportunidades que ha entrevistado Daniel Urresti en su calidad de político, de ministro, de excandidato a la presidencia, es evidente que todos los que lo hemos entrevistado hemos hablado del caso Hugo Bustíos, porque era la mochila que él cargaba y con la que él se presenta al escenario político. Él lo decidió así, como bien tú lo mencionas. Y él siempre hablaba del famoso testimonio de Amador Armando Vidal Sanvento, alias Ojos de Gato, quien estuvo también destacado en aquella época en la base militar de Castro Pampa y que había dicho que Urresti encabezó el operativo para acabar con tu padre y luego reculó. Y ese era un poco el argumento de defensa que usaba Urresti para decir, pero mire, los testimonios, los que supuestamente me incriminan, ahora reculan y dicen que yo no tengo nada que ver porque efectivamente yo ni siquiera me enteré. Y sin embargo, el Poder Judicial dice, no señor, usted no solamente se enteró, usted participó de manera directa en la muerte de Hugo Bustíos con seis militares más y no comunicó, no comunicó a sus superiores. Él como jefe del grupo de inteligencia, Juliana, él estaba informado al 100% de todo lo que pasaba en la ciudad. Él simplemente, el señor hizo ver como que hubiese llegado a Huanta como una especie de turista, ¿verdad? Y quedarse en el cuartel y no salir, simplemente tener ahí un trabajo de oficina. Importante lo que tú dices porque la función que cumplía en la década de los 80 en Huanta, Ayacucho, Daniel Urresti, quien era llamado capitán Arturo, era de jefe de inteligencia y contrainteligencia, o sea, es imposible pensar siquiera que algún tipo de evento violento por parte de los terroristas, sobre todo Cendero Luminoso y de los militares que también abusaron y cometieron delitos contra los derechos humanos, no lo supiera él, no lo supiera él además en una localidad, en una ciudad, en un pueblo donde evidentemente todo el mundo sabía lo que sucedía, porque tú mismo lo has contado y la gente que ha sobrevivido al terrorismo, sobre todo en Ayacucho, también narra historias tan terribles como las que tú nos cuentas, nos transmites, que caminabas y veías gente decapitada y no sabías si habían sido asesinados por militares, por terroristas, en fin, eso es algo que también se ha desbaratado, el Poder Judicial ha dicho que no y que tampoco es cierto que Vidal lo inculpó por una venganza personal, porque según Urresti cuando trabajaba en contrainteligencia el ejército lo había denunciado por una serie de irregularidades, los jueces han determinado que ese argumento no tiene nada para beneficiar a Ojo de Gato, así era conocido este militar, Ojos de Gato, porque él ya había sido implicado en el asesinato, es decir, así yo he hecho a Urresti o le trate de salvar la vida, ¿cuál es el objetivo? Si yo ya estoy incriminado, si se sabe que fueron siete con Urresti los militares que fueron en busca de Hugo Bustillos para acabar con su vida de una manera muy cruel y sangruenta, le disparan, lo hieren con armas de fuego y luego hacen que detone sobre su cuerpo una dinamita, un explosivo, una historia espantosa realmente y hay varias versiones y no sé si estamos con Hugo Bustillos otra vez, estamos logrando una comunicación él está evidentemente en Ayacucho, le pedimos muy temprano poder conversar con él porque no solamente es el hijo del periodista muerto en el 88 sino porque además él ha participado como parte de las personas que han dado su testimonio durante el juicio oral que ha sido un proceso de idas, de venidas que en un momento también se politizó y mucho, claro que sí, pero yo creo que esta condena no es política, por favor, no es política, yo no creo que la sala con estos jueces se presten a un juego de esa naturaleza, eso no quiere decir que Daniel Urresti no tenga derecho a apelar, por supuesto que sí, como cualquier persona, pero aquí ya estamos hablando de un condenado, de una persona sentenciada a 12 años de cárcel, efectiva por ser coautor de un asesinato, una poca cosa, voy a la pausa comercial y regreso conversando con Hugo Bustillos Patiño, el hijo del periodista muerto, a quien según el poder judicial mató, mató Daniel Urresti junto a un grupo de militares en Guantayacucho, volvemos. A ver, seguimos aquí en el programa conversando con Hugo Bustillos Patiño, el hijo del periodista asesinado en 1988, el hijo que ahora mismo dice, por fin, mi familia encontró la justicia luego de años de lucha, hoy en la madrugada fue condenado a 12 años de prisión, el ex candidato a la presidencia de la república, el ex ministro del interior, Daniel Urresti, acusado de ser coautor del asesinato de este corresponsal en Guantayacucho de la revista Caretas. Hugo, ¿estás ahí todavía? Sí, Juliana. Gracias, gracias por permanecer durante la pausa comercial. Hablamos de los testimonios que han sido elementales para que los integrantes, los jueces de esta sala condenaran a Daniel Urresti, ¿no? Ellos han indicado que aplicaron la técnica de la psicología de los testimonios, dándole más peso a las declaraciones iniciales de los testigos a lo que dijeron en una primera instancia, por decirlo de una manera, y sin, digamos, darle más peso a lo que hicieron muchos, que se retractaron. Yo le recordaba al público televidente que hubo un reportaje que hizo Anuska Buenaluc, que hace ya algún tiempo en Cuarto Poder, donde ella mostraba cómo se compraba un testimonio, se intentaba, ¿no? Lograr que una persona cambie de versión a través de un monto de dinero exorbitante, grande. Está, por ejemplo, lo que dijo Isabel Rodríguez, que lo reconoció a Urresti, diciendo, él era el capitán Arturo, y no solamente fue quien mató a Hugo Bustillo, sino también quien abusó sexualmente de mí. Está lo dicho por Jesús Gálvez, el campesino que comentó que lo obligaron a autoinculparse a cambio de 5 mil dólares para que cambie la diversión, que es básicamente lo que sacó Cuarto Poder, regresando al tema. Sí, Lina, eso ha sido una práctica. Tú sabes que si una persona es inocente, ¿por qué tendría que actuar de esa manera? ¿Por qué tendría que valerse esas artesanías para limpiar de otra manera su imagen? La población aquí en Guanta sabe cómo han sido los años vividos y cómo ha actuado en el escéptico. No todos, pero un cierto grupo supongo que tenía ese deber, ¿verdad? De exterminar, pero ante tanta situación como esta, deberá ser hasta vergonzoso. Y además porque por la misma testigo de la señora Isabel en ciertas ocasiones nos manifestó que tenía miedo porque la estaban de otra manera acortando y presionando, coccionando para que pueda desistir y optar por el cliente. Entonces pudo contactarse con las personas quienes hicieron esta grabación y fueron este destape tan importante porque prácticamente los jueces han podido valorar ese tipo de situación. Tú nos comentabas algo importante, nos decías que es tu percepción básicamente que también tiene un valor, como no, eres el hijo, nada menos. Decías que para ti Daniel Urresti se había metido en política, había decidido iniciar una vida política para no solamente limpiarse de lo que ya sabemos según el Poder Judicial que sucedió que él participó en la muerte de tu padre, sino porque además así iba a lograr simpatías y la presión de la opinión pública también muchas veces hace que las sentencias sean leves o sean graves, en fin, pero que la razón por la que entró en política está ligada directamente al caso de la muerte de tu padre. Sí, Juliana, eso siempre ha sido la práctica que en todo el tiempo cuando lo involucraron a sus propios colegas de armas empezó con esa campaña siempre victimizándose de que querían perjudicarlo y que la oposición no quería que de otra manera pueda ocupar algún cargo público que supuestamente iba a hacer muchos cambios y que esas fuerzas oscuras estaban de otra manera metidas en todo esto y no es así de verdad que para nosotros siempre hacemos el objetivo como te decía anteriormente de buscar justicia acá no es un tema de venganza o que uno quiera perjudicarlo en las aspiraciones que el señor pueda tener para nada lo tuyo no es venganza deseo de digamos que pague que se pudre la cárcel aquel que participó en el asesinato de tu padre es un tema de alcanzar justicia claro imagínate si al menos el señor ha tenido y su familia que quizás están sintiendo algo de empatía de lo que de otra manera nosotros vivimos en aquellos años son situaciones si bien es cierto muy desagradables que quizás un familiar suyo pase por una situación así al menos él tuvo el privilegio de dar una manifestación hacer sus descargos ante el poder judicial lo que nosotros no tuvimos mi padre no tuvo esa oportunidad simplemente ellos hicieron justicia con sus manos hay una hay información que tengo aquí de este proceso judicial que ha sido tan extenso y doloroso sobre todo para ustedes la familia el 4 de octubre del 2018 lo absuelven por el caso Agustíos y Daniel Urresti estaba cantando victoria diciendo ven tal como lo dije desde el primer día no fueron los militares los que mataron a Agustíos yo no lo conocía ni siquiera sabía que había un periodista con ese apellido yo no estaba el día que matan a Agustíos en la zona donde se suscita este este crimen yo además puedo decir puedo admitir porque he sido jefe de inteligencia y de contrainteligencia de esta base militar que fueron terroristas y él estaba muy tranquilo sin embargo se reabre el juicio y se toman en cuenta elementos de ese primer proceso por decirlo de alguna manera de esa primera etapa y luego ya la condena que hemos conocido el día el día de hoy ¿por qué crees tú que se ha dilatado tanto que han ido que han habido tantas idas tantas venidas ¿por qué básicamente? es por el mismo sistema Juliana tengamos en cuenta que a mi padre lo asesinó en el 88 en aquel entonces todo miembro de las fuerzas armadas usaba pseudónimo y en ese entonces nosotros hubiésemos tenido al menos hubiesen facilitado a mi madre la relación de toda esa patrulla que ella había salido del ejército a todo este grupo pues este caso quizá se hubiese resuelto en cortísimo tiempo pero ¿cuándo sale el primer nombre del 2007? es que procede o sea se abre el primer juicio caso 21 donde sentencian a dos militares que también elaboraron ese mismo año y fueron ellos los que señalaron a su compañero de armas que es Daniel Urreo de acuerdo Hugo de acuerdo y hay un tema que yo escuchando los argumentos que además han sido muchos por parte de esta sala creo que ha sido uno de los más contundentes si Urresti en esa época llamado capitán Arturo en la década de los 80 era jefe de inteligencia y de contrainteligencia ¿cómo no reportó aunque él no hubiese participado de manera directa como coautor del asesinato que es lo que el Poder Judicial ha determinado que sí que estuvo allí que él mató junto a otros seis militares ¿cómo es que no da cuenta a sus superiores si además el lugar el lugar donde matan a tu padre era a 200 metros donde había una patrulla policial y un contingente policial es imposible que al jefe de inteligencia y contrainteligencia no le hayan dicho absolutamente nada y que él se haya visto obligado a comunicar no hubo esa comunicación Hugo te mando un abrazo un fuerte abrazo para ti para tus hermanos te agradezco muchísimo por esta entrevista y realmente se te nota ¿sabes? que lo que estás buscando no es venganza que sería entendible y comprensible dado lo que ustedes como familia han vivido pero sin embargo cuando hablas de la necesidad de encontrar justicia que es lo único que te interesa más allá de los años de pena y condena no hace más que manifestar la clase de persona que eres ¿sabes? te agradezco mucho por esta entrevista Hugo un fuerte abrazo gracias Juliana por la oportunidad gracias Juliana